El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó las instalaciones de la empresa Textil La Esperanza en una nueva edición del espacio Contando Historias que recoge testimonios de emprendedores del país que han mejorado su producción y generado plazas de empleo. El jefe de Estado conoció las áreas de corte y maquinaria de la planta de producción donde trabajan alrededor de 150 personas, a quienes felicitó por su esfuerzo y dedicación. El presidente Moreno insistió en que uno de los puntuales de la gestión es contribuir al desarrollo de pequeños productores para lo cual únicamente se requiere presentar un buen proyecto.